Y al parecer disidentes de las FARC fueron los que atentaron contra el alcalde del municipio de Saravena y el asesinato del patrullero de la policía en Fortul, dice el gobernador del departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca rechazó el atentado contra el alcalde de Saravena y el vil asesinato de un patrullero de la Policía Nacional. Al parecer las disidencias de la FARC serían los responsables. Yo tengo dos informaciones y una adicional. La primera es lo que se publicó inclusive en redes o en medios y es que el Ejército de Liberación Nacional incrementará las acciones militares dentro del territorio, especialmente en Norte de Santander y Arauca. Eso me parece triste porque esto lo que está señalando es la degradación más terrible, escoger población civil y afectarla. En el caso específico del atentado contra lo que acompañaba el alcalde y al representante, señala es que había un efecto real directo contra la estructura del ejército, pero era la estructura del alcalde. Y lo que tengo hasta ahora la información es que es disidencia, o sea, no es el Ejército de Liberación Nacional. Y parece que las informaciones iniciales inclusive sobre el policía es de igual manera la misma fuente. Para el gobernador de Arauca, este departamento jugará un papel muy importante geoestratégicamente. ¿Qué me preocupa? Que Arauca jugará y viene, y así lo hemos señalado con el Gobierno Nacional, un papel importante territorial geopolíticamente y nos va a afectar. Nosotros seguimos insistiendo de que hay que rodear al Estado, pero también con toda la fuerza y con todo el ejercicio que corresponda, hay que seguir acabando estructuras. Miren, nosotros apostamos a la paz, pero estos grupos residuales, lamentablemente, en un ejercicio de hacer presencia y demostrar poder, van a escoger este tipo de acciones que van a dañar la tranquilidad y que están dañando la tranquilidad del territorio araucano. Según el primer mandatario de los araucanos, Venezuela se ha convertido en refugio de los grupos al margen de la ley. Una cosa que es mucho más grave es la situación de Venezuela. Venezuela, para nadie es un secreto, se volvió territorio que ha permitido, o ha sido permeada por los grupos subversivos. Y no solamente el Ejército de Liberación Nacional, sabemos también que la misma disidencia hace presencia allá. Y lamentablemente, esa condición nos coloca en una situación de indefensión, porque pasan un río y finalmente no hay forma de captura. Arauca ha avanzado mucho en el esclarecimiento, pero nos quedamos en el esclarecimiento. Más la captura de muchos de esta gente, lamentablemente están en Venezuela. Las guerrillas del ELN y disidentes de la FARC han puesto algunas reglas en los sitios donde no hay presencia de las autoridades. Yo creo que aquí hay varias cosas. La primera, y quiero contarlo y unirlo con algo que sacaron la disidencia, y principalmente más la disidencia del Ejército de Liberación Nacional, es que obligan, inclusive a los carros que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección, a que vayan con vidrios abajo y se vuelven objetivos, es que la gente que hace parte de las estructuras del Estado tiene una responsabilidad también personal y con el mismo Estado. movilizarse una persona por unas, así sea un bus de transporte público y en permiso, estamos colocando en riesgo. Estamos dejando de lado a que el mismo Estado quede condenado o preso de la situación porque estamos permitiendo que nos cojan. Lo otro, andar en un carro blindado, sin escolta, sin avisarle a la gente, pues termina siendo también un hecho lamentable. Pero detrás de esto es, hay que señalarlo, es mensajes por la ubicación geopolítica de Arauca en el marco de un problema que existe con Venezuela y que hace parte de la estructura subversiva que se llama Ejército de Liberación, grupos residuales que hacen presencia dentro de la frontera colombo-venezolana. El Ejército y la Policía Nacional redoblará la seguridad en los diferentes municipios del Departamento de Arauca.